En un nuevo aniversario del nacimiento de nuestra nación, compartimos algunos datos curiosos del 25 de mayo de 1810, destacados por los historiadores. No todos pudieron concurrir al cabildo abierto. Los únicos autorizados, además de los políticos y militares, eran los vecinos casados, afincados y arraigados en Buenos Aires. En total, se reunieron alrededor de 200 personas. Hoy la escarapela es un símbolo patrio. ¿Pero qué se usaba en esa época? Los patriotas, llamados chisperos, grupo al que pertenecían French y Beruti, repartían cintas entre los adherentes a la Revolución. La versión más sostenida señala que el 22 de mayo se repartieron en la Plaza de la Victoria cintas blancas con una estampa de Fernando VII y el 25 de mayo le agregaron una cinta roja. Otro dato que se popularizó es que el día de la Revolución llovió. ¿Pero esto es cierto? Los testimonios de la época confirman que esa semana llovió y en las actas del Cabildo del 25 también se quejaban de los vaivenes climáticos. El uso de paraguas o sombrillas estaba reducido a unos pocos porque era caro y de tela permeable. Del primer Cabildo queda poco y nada, salvo el espíritu, que es emblemático. El edificio estuvo muy deteriorado durante décadas. Se demolió y se volvió a construir, siguiendo rigurosamente el plano original, pero mucho más chico. De su estructura original quedan la primera celda de la cárcel de la ciudad y la sala capitular donde se reunían los patriotas.